Comienza por la letra A, Aronau, Alex y Motó. Comienza por la letra B, es la saliva que cae en la boca. ¿Pasa palabra? ¿Boca? ¿Boca? Comienza por la letra C, lengua que habla España, primeros países. Acaba con la letra C, trencada, guls dels aliments, que té sucre com el xocolata. ¿Pasa palabra? Dos. Dos. ¡Bien! Comienza por la letra D, cada cuna de les cinc parts que tenim en cada mà i cada peu. Comienza por la letra E, es una caixa per deixar objectes. O, G, dos. ¡Stop! ¡Molt bé! ¡Molt bé! Comienza por la letra F, órgan de reproducción de una planta. ¡Flo! ¡Molt bé! La letra G, mamífer, y contuma a vivir con las personas. Dos. ¡Bien! ¡Bien! Empeza por la letra H, y mamífer, gros, sense pel y viú a l'aigua. Comienza por la letra y centro público en que se hace la enseñanza de secundaria. ¡Bien! ¡El fresco! ¡Instituto! Comienza por la Jota, pesa de vestir en manigas que tapa el cos fins a la cintura. Comienza por la letra K. Frita rodona amb la pell, pima i pel·lí. Comienza por la L, aparell o un dispositiu que produeix llum. Comienza por la letra M. És ser fantàstic i molt lleig que fa por. Monstra? Monstra? Sí! 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 Comienza con la letra N. És una paraula que referéis a un animal. Una persona o una cosa. Sí, va. Sí! Nom! Nom? Sí! Molt bé! Conté la Enya, fruta, amb una pell dura i marró i groga per dins. Coco? Coco? Coco! Comienza con la letra O. Animal amb ales i plomes que vola. Un 6. No! Molt bé! Comienza con la letra P. Frut, sec, petit, amb una closca gris i allargada. Pipa? Molt bé! Conté la CUP, preguntes que fem a molta gent per saber diferents coses. Comienza con la letra R. Animal petit, de color gris, amb una cua prima. Capulín? Molt bé! Comienza con la letra R. CUP, gust dels aliments que ens fan tenir set. Passa la boda. Passa la boda. Fins a la boda. No. No! No! Camus comença con la letra T. Té una closca dura i por caminar, i por caminar pel terra, i també per l'aigua. Tortuga. Sí! Molt bé! Tortuga, molt bé! Conté la U. Sons que afecten a la oïda de forma agradable. Tota la lana. Sí, música. Molt bé! Conté la letra B. El baixa, el baixa, el que ja el sen, el sen, el sen, va el sol o el plou. Molt bé! Molt bé! Molt bé! ¡Muy bien, va a ser guau! Comienza por la letra X, país de Asia, muy grande y una muralla muy famosa. ¡Francia! ¡China! ¡Muy bien, China! Acaba la letra Y. Y, part de la puerta que agafem per obrirla. ¿Pasa, agarrasca? ¡Ambaix! ¡No! La maneta acaba amb la letra Y. Comienza por la letra Z, Joc animal tancat sin gavies. ¡Muy bien! ¿Sebra? ¿Sebra? ¡Yo! 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 ¡Gracias!